El primer vicepresidente de la Asamblea, don Patricio Donoso, muy buenos días, ¿cómo está usted? Ahí, muy buenos días, Bayron, muchísimas gracias por el contacto y por supuesto listo para conversar a través de Ecuador TV con el país entero. La decisión del alcalde ayer de prácticamente reemplazar al señor Elisea Suero, que ayer ha sido ratificado su prisión preventiva por parte de la Corte Nacional que sigue su caso en la vinculación por las irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. ¿Por qué hubo una decisión tan rápida en este caso y en el caso del señor Mendoza, digamos, tuvo otros tiempos? Hay que hacer una pequeña consideración. En el caso del exlegislador Mendoza, actuó el cal de forma inmediata. Lo que sucedió es que días después el legislador Mendoza renunció irrevocablemente a su posición de asambleísta. En el caso del legislador Eliseo Azuero operamos con la misma celeridad. Es más, el día de ayer el Consejo de Administración de la Administratura corroboró dos cosas, Bayron. La primera, que los salarios ya no los recibiría él, sino su alterna, a través de la principalización de su alterna. Lo hicimos en octubre con respecto al legislador Jofre Poma, recordará usted, que tuvo líos con la justicia, estuvo preso por los gravísimos temas de octubre. Luego, también lo hicimos con el asambleísta Mendoza. Titularizamos a su alterna de forma que ella cobre los salarios, porque en el mundo entero, quien no trabaja no puede ganar un salario. Por tanto, esa fue la primera resolución del CAL. Y la segunda, que es importante, con la celeridad que el Castro amerita, el CAL resolvió calificar la denuncia presentada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, porque cumplía con los requisitos. De acuerdo al artículo, me parece que es el 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el requisito particular y primario es entregar una denuncia notarizada en cuanto a firma y rúbrica. Así se lo presentó, y segundo, los argumentos del caso. Por eso es que el CAL calificó y resolvió dos cosas. La una, que el plenario legislativo, conforme a una comisión tripartita y multipartidista, vale decir, tres miembros de tres diferentes bancadas. Y segundo, conforme a la ley, que en el plazo de diez días, esa comisión multipartidista genere un informe no vinculante, a fin de que el plenario legislativo resuelva, a través del debido proceso, a través del legítimo derecho a la defensa que tiene, por supuesto, el legislador Azuero, las pruebas de cargo y de descargo. Más allá de lo polémico, de lo noticioso, de alguna manera, la situación de Azuero, del propio Mendoza y de otros legisladores, deja muy muy parada la Asamblea en este último periodo. Lamentablemente, los escándalos que involucran a asambleístas golpean a la identidad y a la credibilidad institucional. Y uno de los peores problemas que tenemos en el Ecuador es que perdemos la credibilidad en las instituciones. ¿Cómo ve usted esto en cuanto a este último tramo que tiene la Asamblea para terminar su periodo legislativo? Por lo que usted anota, Valle, precisamente es que tuvimos que actuar con la serenidad porque tenemos que hacer una depuración la más justa posible en virtud de que existen algunos casos de legisladores que están en problemas con la justicia. Y la vindicta pública, la Fiscalía Canal del Estado, está haciendo su trabajo en cuanto a acusaciones de orden penal. No se mire que esto es de orden penal. Lo que la Asamblea atiende son temas de control político que le corresponde a la primera función del Estado, que es la legislatura. Por ello hemos actuado de esa manera, Valle. Lo segundo, también tenemos que legislar. Y frente a eso tenemos dos proyectos de ley que son claves en la actual hora, en virtud de que los dos principales problemas que tiene el país es, sin duda, el desempleo y la corrupción. Con respecto a lo segundo, la corrupción, estamos ya convocados para el día de mañana, tratar la ley de extinción de dominio, que es clave. Porque no hay derecho que aquellos que se robaron la plata de los ecuatorianos solamente estén presos, solamente estén sentenciados. Tienen que devolver lo robado. Esa es parte consustanciante de este proyecto. Yo, personalmente, apoyé hace algunos meses un proyecto similar presentado por otra legisladora. Aquí hay que ser generosos en la vida. Y apoyé, por supuesto, proyectos que buscan recuperar lo robado. Y segundo, en cuanto al desempleo, que es un serio problema que tenemos en el Ecuador, hay más de 5 millones de ecuatorianos que están, estimado Bayron, desempleados, subempleados o viven en informalidad. Por tanto, hay que reformar el código del trabajo. Les guste o no les guste, a ciertos dirigentes sindicales hay que reformar un código que data de 1938. Y no se han hecho sino válidas reformas en estos 82 años. ¿Por qué no hablar en forma directa y abierta, con valentía y decisión, del trabajo por horas? ¿Por qué no? Cuando jóvenes lo hicimos. Trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Eso genera tres cosas claves, Bayron. Uno, algo de dinero para la familia, sin duda alguna, para el joven. Dos, dignidad. Y lo tercero, que es más importante, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Coja usted, Bayron, cualquier periódico, antes de la pandemia, por supuesto, en que se hacía el anuncio del impuesto de trabajo, decía casi, casi textualmente, mínimo, 10 años de experiencia, máximo 30 años de edad. No queremos precarizar nada, señores dirigentes sindicales. Queremos aperturar opciones para que los jóvenes ganen dinero, dignidad y experiencia. Por eso es que hay que reformar el Código del Trabajo. Ya es hora que aquellos dirigentes sindicales que se preocupen no solamente de los derechos de los trabajadores, sino que empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores, de aquellos 5 millones de ecuatorianos que están buscando una oportunidad. Sí, es lo ideal, digamos, no necesariamente posible. Y esto digo porque estamos ya en un periodo, digamos, preelectoral y la Asamblea es el centro de la política y, lamentablemente, analizar o debatir estos temas tan importantes ahora por el problema del desempleo como el Código Laboral va a ser casi imposible si tenemos posiciones súper ortodoxas y radicales como la Revolución Ciudadana o aquellos bloques que, por, no sé, estar, digamos, en sintonía con la demanda de la gente que está en el desempleo se van a oponer a muchos cambios que urgentemente demanda el marco legislativo y jurídico que regula la contratación. Hace pocos días hemos visto un acuerdo ministerial que, a propósito de eso, regula extraordinariamente la modalidad de contratos por servicios y por obra para, digamos, darle una opción a los emprendedores, los poquísimos que están intentando sobrevivir en esta situación, para dar una opción y, evidentemente, evitar, digamos, todo ese armataje jurídico que es la contratación. Pero los sindicatos ya salieron a protestar y a decir que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, no le veo yo un buen ambiente como para que la Asamblea pueda entrar a debatir este tema. Pues hay que tener la valentía para hacerlo, Bayron, porque para eso fuimos elegidos legisladores. Más allá de lo que piensen algunos que no quieren cambiar al país, tenemos que contar con la valentía para decirle al país la verdad, como lo estoy haciendo en este momento. Mire, Colombia y Perú hicieron reformas importantes a su código laboral y les está yendo mejor. No hacerlo porque dice que estamos en campaña sería una torpeza, y lo digo así con fortaleza, porque alguna solución hay que dar a aquellos 5 millones de ecuatorianos que están viviendo de informalidad, desempleados o subempleados. Hay que darle un camino al joven, a lo que encuentre su futuro. Y para eso hay que hacer reformas valientes, decididas. Si algún bloque legislativo quiere oponerse, que nos convenza de que no es necesario el cambiar un código laboral que, repito, data de 1938, 82 años. Y lo segundo, no queremos precarizar nada, todo lo contrario. Ese trabajo parcial, por horas, determinará todos los derechos que tienen los trabajadores, en forma proporcional, por supuesto, afiliación al Seguro Social, fondos de reserva, décimo tercero, décimo cuarto sueldo, vacaciones, en fin, todos los derechos. Lo que queremos es facilitar la vida a los jóvenes ecuatorianos. Miren, el 92% de los empleos en este país los genera el sector productivo privado. Démosle políticas de Estado que impliquen mayor facilidad para que los empresarios contraten más gente, es que de eso se trata, de eso se trata. Si en torno a Ecuador TV, en vez de dos farmacias hubiesen cuatro farmacias, o dos feleterías en vez de una feletería, hubiese el doble de ofertas. Ahora, lo cierto es que efectivamente la necesidad demanda de nuevos instrumentos jurídicos efectivamente para los que tienen capacidad de generar empleo, que efectivamente es el sector privado, se les da la facilidad. Es uno de los temas que siempre es un cuello de botella para los empresarios, es el modelo de la contratación. No va a haber precarización laboral, como tanto nos asustan aquellos analistas que hablan de que se quiere destruir el empleo con esta precariedad laboral. ¿Esto es un fantasma del pasado que sigue generando ruido? Así es. Todo lo contrario, lo que queremos es generar más fuentes de trabajo y empleo. Lo que debemos es facilitar, repito, al emprendedor a que contrate más gente, porque si no, pues no se supera este serio problema que tiene el Ecuador, más allá de la corrupción, por supuesto, el tema del desempleo. Pero para ello, tenemos que firmar acuerdos comerciales con los Estados Unidos, tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico, tenemos que atraer inversiones, tenemos que ser un país serio. Ahora caemos en cuenta, y ojalá algunos lo acepten, de que el haber impedido caer en default, pues bueno, para el Ecuador, en virtud de la renegociación, que es muy buena, por supuesto, pero algunos siempre estarán en contra de todo. Los contreros, así llamados, términos políticos. Pero lo que creo es que, si trabajamos contra la revolución, si trabajamos contra el desempleo, le estaremos haciendo un gran favor al país. Miren, la semana pasada ya se publicó en el registro oficial una ley de mi autoría referente a una reforma profunda, pequeña pero importante en cuanto a su sentido, de la ley minera. Logré, después de cuatro años de lucha, el que se derogaran dos perversos artículos que decían más o menos lo siguiente, las empresas mineras extranjeras, por solo serlas, y las empresas mineras estatales, por solo serlas, no tenían necesariamente que pasar por procesos licitatorios, serio cargo de cultivo para la corrupción. Yo lo veo que esto se derogé, a fin de que todos tengan igualdad de oportunidades, empresas públicas o privadas, empresas estatales o nacionales, todas tengan igualdad de participación en procesos licitatorios transparentes y honestos. ¿Qué logramos con esto, Bayron? Dos cosas importantes. Uno, mejores ofertas económicas para el país, y por supuesto, la posibilidad de que vengan empresas con tecnología de punta que cuiden mejor el medio ambiente. Mire, Bayron, en Arca Abierta hasta el Justo Peca, yo he logrado, y me siento orgulloso de ello, de eliminar, no esperemos a que se produzca la metástasis en un cáncer, sino que cortémoslo con anticipación, cortemos la corrupción. Mi proyecto de ley, que es ley de la República, podría ser replicado a todas las áreas precisamente en la lucha contra la política. Sí, precisamente el tema minero era uno de los puntos calientes y que no se había dado, digamos, todo ese marco referencial o jurídico para que actúen sobre todo los grandes consorcios y corporaciones extranjeras que están, digamos, poniendo la mira en algunos proyectos mineros, Fruta del Norte, entre otros. Pero a propósito de lo que usted comentaba de la renegociación de la deuda, ¿se archiva el famoso fantasma del fuyo político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, con lo sucedió? ¿Cree que seguimos todavía tratando de buscar responsables por la renegociación de la deuda, que aunque de pronto no puede gustar a muchos, era la única solución de momento para evitar un pago de 1.500 millones de este año? Si se hubiese hecho caso a aquellos laboreros del desastre, si el gobierno les hacía caso y no pagaba aquellos 300 millones de dólares, mi estimado Biden, nos quedábamos con los 300 millones, pero impedíamos que al país ingrese mucha más cantidad de fondos de los multilaterales de crédito a través de no caer en default. Miren, a la Argentina le tomó 10 años regresar al mercado internacional una vez que equivocadamente cayó el default. El Ecuador hizo bien en no caer en el default. Siempre lo dije abiertamente, con generosidad, por tanto, es evidente que se hizo bien en ser un país serio, darle imágenes al mundo internacional, que somos un país precisamente serio y que somos merecedores de la confianza de los organismos internacionales multilaterales de crédito y es por ello que se ha logrado una buena renegociación de la deuda externa. Se han liberado millones de dólares, 1.500 millones de pago, bajar casi casi a la mitad la tasa de interés casi al doble del tiempo del plazo y, por supuesto, los años de gracia también. Ha sido una buena negociación o renegociación de la deuda. Se han retirado de forma importante. Por eso es que iba a apoyar desde el principio aquello. Ahora bien, a futuro lo que queda es disminuir el tamaño del Estado, gastar mejor, la calidad de la deuda debe ser mejor, la contracción de la misma también. Por eso es que apoyé el proyecto aquel que le daba autonomía al Banco Central, que debe ser el tercer creyente en cuanto a vigilar los topes de la deuda. Apoyamos también un proyecto de ley a través del cual, en cierto número de años, se lograría a un máximo del 40% en cuanto a la relación porcentual de la deuda y el producto interno bruto. En otras palabras, no es la hora de la politiquería, Bayron. Estamos sufriendo una pandemia a nivel planetario y, por supuesto, el Ecuador, sin duda, que requiere que los políticos nos unamos y hagamos políticas acertadas y no la politiquería bajo el pretexto de que estamos en campaña electoral. Miren, el Ecuador vive en campaña todos los años porque tenemos elecciones al tanto de un año. Por tanto, o es año electoral o es año preelectoral. Yo no tolero que sea pretexto para no hacer las cosas bien con decencia y oportunidad el hecho de que estemos en año electoral o preelectoral. Don Patricio Anoso, gracias por su tiempo y sus respuestas. Muchísimas gracias a usted, Bayron. Muy buenos días. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Anoso, a propósito...